Voy a cantar, toca. Rápido. Mejor así nomás. Si hace frío, parece que está el sol, pero hace frío. Si. Alto, que vas a tocar o no vas a tocar. Me va. Cualquier artista. Otro. Te saluda de botar, Marco. Así te va a botar. Ay, ay, ay. Con cariño. Eso. Linda guarina de lindos ojos, loco me tienes con tu hermosura. Por tus caricias y por tus besos, poco me importa perder la vida. Ay, ay, ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 para Guaricostumbres, ahí está mi amigo, mi amigo Ríos, allá está el río, por el camino de Guamantanga, he recorrido conmigo Amparina, por querer tanto esa tu belleza, seguí en tus pasos tu largo camino, y la subida de mi crucirca, muche llorando por ti, Guaricostumbres, por querer tanto esa tu belleza, seguí en tus pasos tu largo camino, flor de huaganco, ay, flor de huaganco, encantadora como mi Guarena, con tus encantos tú me has embrujado, mi chica Quina, eres muy bonita, flor de huaganco, ay, flor de huaganco, encantadora como mi Guarena, con tus encantos tú me has embrujado, mi chica Quina, eres muy bonita, vamos ahí. Así, 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 ¡vamos ya! ¿Vas a empezar, Hugo? No he olvido llamadas, por favor. Por favor, no estéis llamando, oídas, toca de que no hay nadie puede llamar. Escucha, mírame, mírame. Claro, pues, no seas vicioso, pues. Pues, rápido, 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 no quiere. Ahora, cae ese piscito. A ver, arregla tu celular, por favor, ya, arregla bonito, ya. Comparte, aunque sea con tus amigos. Puede ser que tengas alguien siquiera, pues. Aunque sea tu señora, no sé, tu querida, aunque sea. Para Edwin Glazo Bañez, para Nelly Rojas Grados. Ya, ahora sí, empezamos, ya. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Qué pasa si quieres? ¿Ah? ¿Qué pasa si quieres? ¡Ah, ya! ¡Vamos ya! ¡Eso sí! Ahorita, ya vienen los saluditos, ya. Hay muchos cumpleaños hoy día. Se preparan, por favor, se preparan, ¿ah? Ay, lirio, lirio del campo, ay, rosa, rosa del jardín. ¿Cómo pasaremos la vida, si tu mamacita no me quiere? ¡Ay, lirio, lirio del campo, ay, rosa, rosa del jardín. ¿Cómo pasaremos la vida, si tu mamacita no me quiere? Oye, ¿qué pasa si tu mamacita no me quiere? Oye, cego Alina Carmen. Un besote para ti desde aquí, ¿ah? ¿Y dónde estará mi amiga Fanita Kiss? ¡Arriba, cusco! ¡A compartir, se ha dicho! ¡Ay, lirio, lirio! ¡Rosa, rosita! Está bonita como tú, primorosa, perfumada. Así como tú que me estás viendo, mamá. ¡Ahora sí! Cada vez que vengo al sitio donde me juraste es amarme Lágrimas me faltan para llorar, corazón no tengo para sufrir Cada vez que vengo al parque donde me juraste es amarme Lágrimas me faltan para llorar, corazón no tengo para sufrir ¡Vamos, Zahid! Lágrimas me faltan para llorar, corazón no tengo para sufrir ¡Yay, ay, ay! ¡Que ya está! ¡Ajá, asá! ¡Ajá! ¡Así! Una vez que termine la transmisión voy a meter a esa laguna que está ahí Con las sirenas para que amanezca Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, solo sabes engañar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, solo sabes engañar Vamos ya Gracias a Cebalina Carmen que nos ha mandado este gorrito de Cerro Pasco de Guayaya A ver ¡Eso sí! ¡Huy bien! Oye Panchito Casimiro Nieves Así se vacila, carajo ¡Vive el Perú, carajo! Oye, yo estoy empezando y acaba ahora Otro día es dale, dale Ay, 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 ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero voy a saludar mis amigos de todas maneras Saludos, saludos Por si acaso voy a saludar ya Parece que están compartiendo, algo están compartiendo ¿Alguito nomás? ¿Alguito nomás? Mejor dejamos, sí Para Mauro Arco Soto, para Luis León Ahí está, para Sego Alina Carmen que dice Gracias cariño mío Añañañá ¿Para ti es o para mí? Para el arpista creo hoy ¿Cómo se contenta el desgraciado? No importa, para los dos Compartiremos, ¿qué voy a hacer? Para Justino Ponte Isabel Ayauca Eso, 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 eso Andrea Trujillo Con ganas, dice, con ganas A ver, ¿qué música? Ay, ay, ay A este musiquita le gusta a mi amigo Valerio Maldonado Y para mi amigo Andrés Ahí está Ahí está para mi amigo Andrés Para su amada senovia Ajá En Arequipa Ahí nos dice para gente de Arequipa En Apipa Ahí está para nuestro amigo Andrés Caruas Plaza Yachumbi Xinga Xinga Y Taramco Guariplausa Yachumbi Xinga Xinga Y Taramco Yachumbi 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 Yo Cartabio Y Cerebicita Son Consuelo De mis penas ajá vamos ahí con ganas ahí está el santo del arco como es santo son con elegancia no mal hombre la gente está bailando, ese de cumpleaños está bailando ayayay a mí salotas, cervecitas, oye yam pa' un poco de chira apaguagarmit, apaya quirmit, chinka, chinka, y talla a mí salotas, cervecitas, oye yam pa' un poco de chira guareguarantiga y guacuti, guareguarantiga y guanocuti y cariño ya tan guiar parco, aleconura no guiarinque guareguarantiga y guacuti, guareguarantiga y guanocuti y cariño ya tan guiar parco, aleconura no guiarinque ¡Vemos ahí! ajá, así a ver quiénes están para Fiorella Morales eso para Julián Godofredo para Denis Sevillano Zavala ahí está, saluditos, saluditos para Jutner Avendaño y hoy, yolito, errada cortega vamos ahí vamos ahí eso sí, vamos, saludando ya, saludando para Rosita Hidalgo, para Wilma de la Cruz Gutiérrez para Yolio Orito, ahí está, para Walter Tabur Sara Apasa, Camila Lisset para Campos Andrés Davis Cruzado, Mendoza ay, ay, ay Pablo Solier, para Román Marquina, Yulico para Liberio, Laurencio había ahí el Gabriel Aparicio es, es, eso, María López para Cleber Colchado Cruz agarra tu perro, cholo, chola chola, chola, supisiqui, dice bueno, buena, Cleber te has hecho una buena Juanita Quisfe dice, eso, baila, baila amigo Amador, ahí está nos voy a saludar, te vean Jaime Gilaja, Gilaja Amparo Castillo España para Bradier Limul Chinguel para Luis Conde Carvajal para Denis Sevillano Zavala para María López, otra vez el novia Asencio Centeno ya, 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 ya no es, pero, vamos no, 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 no es, eso es el quechua anima, perro, anima guaganchi ni manchir yakinchiri ni manchir imataranoma guagamama wawantasararikarama guaganchi ni manchir yakinchiri ni manchir imataranoma guagamama nanantasararikarama ay, ay, ay guaganchi ni manchir guaganchisi me hata Con esta música nos vamos a la yata pues amigos Ay mañana es mi partida Ay mañana me voy de aquí Ay mañana es mi partida Ay mañana me voy de aquí Voy llevando como recuerdo las caricias que tú me diste Voy llevando como recuerdo las caricias que tú me diste Ay que cruel es el destino que no se para Ay de tu lado Ay que cruel es el destino que no se para Ay de tu lado Preferible como mi vida para no sentir padeciendo Preferible como mi vida para no sentir padeciendo Ay, 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 blanca palomita Quieres me ofrecer Es nunca olvidarme Ay, 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 blanca palomita Quieres me ofrecer Es nunca olvidarme Ay, 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 blanca palomita Sigue, 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 sigue Seguimos, seguimos A ver, ¿cómo están? ¿Qué dice la gente? Están compartiéndose Para Guillermo Añacari Punte Ahí está nuestro amigo Vamos a probar a ver esa canción Tengo dos mujeres en mi vida Que orgulloso yo me siento La primera es Ancachina La segunda es Cusqueñita Yo solamente me comprasiré Con un beso o un abrazo Mi Ancachina y mi Cusqueñita Se quieren comer, manda Orgulloso yo me siento Al ver cómo se quede Mi Cusqueñita me da beso Mi Ancachina un abrazo Ojalá Las dos me piden matrimonio Con las dos me voy a casar Con la primera por iglesia Con la segunda por civil Y cuando estemos casados Los tres dormiremos juntos Si la Cusqueñita me sale celando Con la Cusqueñita me sale celando Si las dos chulitas Si las dos chulitas me sale celando Me voy a quedan Me voy a quedan Si las dos mujeres me sale celos A las dos chulitas les voy a botar Con la Cusqueñita me sale celando Con la Cusqueñita me sale celando Con la Cusqueñita me sale celando Buena, 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 buena No te emociones No te emociones Cuidado con Cusqueñera Que tal desgraciado ¿Quién es ese desgraciado que tiene ¿Cómo dices? ¿Dos mujeres? Acá, por acá ¿Qué les pareció, amigos? Qué desgraciado, ¿no? Eso es un parro, parro, parro Con las mujeres la vida es dichosa Es un pósito que les voy a dar Con las mujeres la vida es dichosa Es un pósito que les voy a dar Si una se pone rabiosa La otra se pone cariñosa Si una se pone rabiosa La otra se pone cariñosa Hay mucha vaina Ya está loco Así no vale Sigue, 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 papá O eso ¿Qué dice? Dos mujeres un camino Ay, ay, ay Así canta, pese, jabicho, dolores Dos mujeres un camino Dime, Dios, ¿qué voy a hacer? Dos mujeres un camino Pobre jabicho, ¿qué voy a hacer? Pásame la mipi, tanta vaina Yo sabré qué hacer con ellas ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Dice Si no sabes hacer ¿Para qué buscas dos mujeres? ¿Para qué aceptas? No dicen nada Sí, dicen ahí tal ¿Qué están? Nuestros amigos A ver Avanza, pero hacia abajo Unita más ya Una cancioncita más ya Algo chistosa Gracias Ay, mujeres, mujeres Por favor, no se peleen De la gente Mantengan su sabor A cada uno de los dentes Recuerda, le voy a dejar Gracias Ay, mujeres, mujeres Por favor, no se lastimen A cada uno de los dentes Chamaquitos, le voy a dejar Mañana cuando me vaya Solo una cosa al espíritu Cuidado lo que eres lo siempre El fruto de nuestro amor Mañana cuando me vaya Solo una cosa al espíritu Cuidado lo que eres lo siempre El fruto de nuestro amor Cebollita verde Eso no quiero ser Ya vengo en mi cuna Y pshica llamando mal Rocotito verde Eso quisiera ser Ya vengo en mi cuna Y pshica llamando mal Y pshica llamando mal Hasta su quinto Más a 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 su quinto Gracias por ver el video. ¡Toca hoy! ¡Ah, ya! Ya le boté, ¿pero qué va a hacer? ¡Que se va! ¡Que se larga! A ver, ¿cómo le están pasando, amigos? Creo que son canciones que nunca hemos cantado, pero ya estamos cantando. Aquí en mi pecho tengo puñal, me clava en el fondo de mi corazón. Eso nadie, nadie es, me podrá quitar, si no es la misma que me la puso aquí. Dentro de mi pecho tengo puñal, me clava en el fondo de mi corazón. Eso nadie, nadie es, me podrá quitar, si no es la misma que me la puso aquí. Amorcito mío, ¿dónde andarás? La gente me dice, olvida ya, pero yo no puedo, me quiero morir. Amorcito mío, ¿dónde andarás? Mientras yo lloro y soplo por tu amor. La gente me dice, olvida ya, pero yo no puedo, me quiero morir. Tonto corazón, ¿por qué me enamoré? Sabiendo que un día, querido te dejará. Tonto corazón, ¿por qué me enamoré? Sabiendo que un día, querido te dejará. Sé, estoy bien. Sé, estoy más lejos de la historia. Sé, me enamoré. Sé, me enamoré. Sé, me enamoré. Sé, yo te quiero. Sé, me enamoré. Sé, también me enamoré en la historia. Así no vale, 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 ahora pues así se rompe cuerdas, está tocando apenas, todavía quieres volver conmigo, después de tantas cosas que me hiciste, para Epi Huamán Rosales, y donde está mi amigo Alí, ahí está, eso, un saludo me faltaba para mi amigo Alí, unita más, unita más, ahí está mi amigo, allá en Arequipa, Pau Carpata, Alí, Alí, Huizakeina, Nina Zivincha, ahí está mi amigo Alí, Huizakeina, Nina Zivincha, Arequipa, Pau Carpata, Todavía quieres volver conmigo, todavía quieres volver a mi lado, ¿Por qué no pensaste antes de marcharte, cuando me dejaste solito y llorando? Todavía quieres volver a mi lado, ¿Por qué no pensaste antes de marcharte, cuando me dejaste solito y llorando? Todavía quieres volver conmigo, después de mandar saludos para otro, ¿No? Y mi cara pelada, ahora me vas a ver, Todavía quieres volver conmigo, todavía quieres volver a mi lado, ¿Por qué no pensaste antes de marcharte, ¿Cuándo me dejaste solito y llorando? Quérenlo pues, aquí en tu asquerito, siguen amando, aquí en tu asamando, conmigo sí, olvídalo negra, porque yo no soy tu juguete Quérenlo pues, aquí en tu asquerito, siguen amando, aquí en tu asamando, conmigo sí, hemos terminado, porque yo no soy tu muñeco Dulce como el melón, picante como el ají, ¿Crees que soy cholozoso para quererte otra vez? Dulce como el melón, picante como el ají, ¿Crees que soy cholozoso para quererte otra vez? ¡Eso ya! Ahí tal, falta posicionamiento acá, me echo, se oscurece porque... ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! Para Pascal Villanueva, ¡ajá! ¡Eso!